El consejero del Consorcio del Agua del Cabido de Lanzarote, Andrés Stinga, manifestaba en la mañana de este miércoles que la rotura de la tubería que suministra de agua potable a La Graciosa será reparada en la jornada de mañana jueves. Darle tranquilidad a toda la ciudadanía de La Graciosa en el que en el día de mañana aparecerán los usos, harán la reparación y volveremos al suministro normal. El Cabido de Lanzarote ha encomendado al Gobierno de Canarias que redacte y ejecute el proyecto de instalación de la nueva tubería con un mayor diámetro. El problema y la tardanza, según Stinga, llega por el elevado número de autorizaciones que se necesitan para intervenir en La Graciosa. La isla de La Graciosa tiene muchísimos problemas medioambientales en el que tiene que tener muchísimas autorizaciones. No estamos hablando ante un suministro de urgencia, todavía la urgencia no se ha podido justificar y los procedimientos están. En un momento dije en el mes de septiembre de que íbamos a intentar tener dos vías, una era la tubería y otra era tener una pequeña potabilizadora portátil en el que incluso ya teníamos el presupuesto. Está en torno a unos 450.000 euros, se lo hemos dicho al Gobierno de Canarias. Se requiere una serie de permisos, pues no solo para la captación del agua, sino también para el vertido de la salmuera. Y en ese sentido hay que elaborar un proyecto que se está trabajando en ese momento. Stinga espera que esta situación de averías constantes no llegue al verano, temporada alta donde la población de La Graciosa se multiplica. Yo espero que no, espero que no. Insisto, le hemos pedido al Gobierno de Canarias y se le ha vuelto a reiterar. En el día de hoy volveré a preguntar en qué estado está, en todos estos tipos de autorizaciones. Y una vez que tengamos las autorizaciones, el colocar la tubería es muy rápida, es simplemente un tendido que habrá que poner entre el risco y lo que es La Graciosa, que es donde está fallando, y simplemente no es sino colocar la tubería con una serie de amarras que no creo que tarden más de 20 días en su ejecución. Por otro lado, Dolores Corujo manifestaba en la mañana de este miércoles que lo que no se ha resuelto en 30 años es muy difícil de hacerlo en cuatro. ¿Qué ha hecho el Cabildo de Lanzarote? Establecer el mecanismo del acuerdo con la Consejería de Transición Ecológica para poder ejecutar la obra. Pero fíjese, no se puede resolver en cuatro años lo que no se ha resuelto en 30. ¿Y en cuatro años qué hemos hecho? Tener la financiación, tener el proyecto y buscar las autorizaciones para la sustitución de una tubería absolutamente esencial. Recordar que fue precisamente en agosto del año pasado cuando se produjo la avería que creó toda una crisis con una octava isla, con miles de residentes y visitantes.